Una intensa movilización policíaca se dio con agentes estatales y federales que hicieron actos de presencia sin identificación y sin orden de un juez en el negocio de autopartes ubicado en la Quinta Norte, número 1478, entre la 3 y 14 Poniente, denominado Autopartes del Norte. Los agentes armados pertenecientes a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo buscaban drogas. Todo el operativo se realizó mediante una llamada anónima. Luego de varios minutos del operativo, no fue detenida ninguna persona y no se encontró nada ilegal. ¡Suscríbete al canal!